Al menos cinco personas han muerto este domingo al naufragar un barco de observación de ballenas frente a las costas de la localidad canadiense de Tofino. De momento continúan las tareas de rescate para buscar a los supervivientes. El barco se hundió con 27 pasajeros a bordo en un lugar próximo a un pueblo turístico de la costa oeste de la isla de Vancouver, en donde el avistamiento de ballenas es una de las atracciones más populares. De los supervivientes que ya están en tierra, cuatro han tenido que ser hospitalizados. La Guardia Costera Canadiense y otras compañías de taxis acuáticos participan en las labores de búsqueda. Según los expertos las condiciones del tiempo en Tofino eran buenas pero las aguas donde se sinestró el barco son impredecibles.